Diputado Espinosa Cárdenas, dispone usted de cinco minutos para la presentación de sus tres reservas. Gracias, Presidenta. Con su permiso. Buenas noches, compañeras y compañeros. Nuevamente, el presupuesto de egresos de la Federación 2021 falló a millones de mexicanos por tercer año consecutivo. Se desaprovecha la oportunidad de presentar a los ciudadanos un presupuesto que permita crecimiento económico y laboral para una verdadera mejora a la calidad de vida. Una vez más, quedan desamparados nuestros agricultores, indígenas, artistas, nuestros niños, niñas y jóvenes y todos nuestros municipios, que tenían la esperanza que este año sí les aumentaran y otorgaran recursos y que el presupuesto realmente sí estuviera destinado a todos los mexicanos y no solo a los intereses políticos. Por ello, propongo las siguientes reservas que versan sobre los sectores del campo, la agricultura, la salud, la cultura y la educación, que fueron disminuidos en este proyecto de presupuesto. La primera reserva versa sobre el programa de derecho a la alimentación con la finalidad de erradicar el hambre y la desnutrición en la población. Se pretende que del ramo 33, sobre previsiones salariales y económicas, se tomen de los subsidios a las tarifas eléctricas la cantidad de 22 millones de pesos para destinarlo al programa de alimentación y así poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas en situación de pobreza. Mi segunda reserva versa sobre el tema cultural. Es necesario motivar a nuestros jóvenes estudiantes con becas para que no claudiquen en sus estudios culturales. Por ello, propongo que se aumenten 7 millones de pesos tomados de los subsidios de las tarifas eléctricas con la finalidad de impulsar la educación y la investigación artística y cultural. Mi tercera y última reserva versa sobre el derecho a la salud. Las órtesis y prótesis fueron creadas para apoyar la movilidad de las personas que han perdido una extremidad de su cuerpo. Pero lamentablemente existen barreras al acceso a estos aparatos porque la seguridad social no las cubre, obligando a las personas a comprarlos por cuenta propia. Por ello, propongo redistribuir 500 millones de pesos del subsidio de tarifas eléctricas para la creación de un fondo nacional para órtesis, prótesis y ayudas técnicas. Un servidor, compañeras y compañeros, desde el año 2006, caminó al lado de la ahora presidenta de la República, Andrés Manuel López Obrador, y juntos recorrimos por muchos pueblos. Siempre vimos que los mexicanos estaban hartos de los gobiernos anteriores. Por ello, en el 2018, los ciudadanos optaron por un cambio con la esperanza de construir un México más próspero y progresista. Sin embargo, este presupuesto no protege ni apoya a las familias. Al contrario, descuida la salud y el medio ambiente. Castiga a los ganaderos, campesinos y agricultores. Condena a morir a los niños con cáncer y enfermos sin medicamentos. Detiene el progreso de los pueblos originarios de los estados y municipios. Obstruye la infraestructura. Descarrila al turismo y no brinda acceso a la cultura. Diputadas y diputados, ya lo dijo mi compañero Alan Falomir, la historia nos juzgará, pero sobre todo nos juzgarán en nuestros distritos, donde tenemos el compromiso y la responsabilidad de ayudarles y les estamos fallando. No me digan que no quisieran beneficiar a sus municipios o a sus comunidades, pero no lo hacen y solo se justifican y escudan con pretextos como la corrupción y los moches, que si existían, no veo investigaciones, denuncias ni detenidos al respecto. Pero estoy seguro que si tuvieran un poquito de voluntad, harían algo diferente para hacer llegar beneficios a sus distritos, evitando la duda y la corrupción, pero no se atreven a cumplir con el deber por el cual fueron elegidos. Es lamentable ver que se traicionan a sí mismos, traicionan a sus electores y traicionan la confianza que les otorgaron los ciudadanos. En nuestras campañas, todas y todos hablamos tan bonito, prometimos maravillas, agarrando por bandera a los pobres, al campo, al deporte, la educación, la salud, la ecología, pero son mentiras, puras mentiras. ¿Dónde está ese beneficio prometido que no se nota? No lo veo ni lo viven los mexicanos de este herido país. Dejen de venir aquí a decir tantas mentiras. Hoy me dirijo a los 15 municipios que integran mi distrito del Estado de Jalisco, al cual represento a Iztahuacán de los Membrillos, Chapala, Cocula, Mazamitla, Concepción de Buenos Aires, Jocotepec, Acatlán de Juárez, Villacorona, San Martín de Hidalgo, Sacualco de Torres, Atemajac de Brizuela, Toquitatlán de Corona, Tuscueca, Tizapán del Alto y desde luego a mi municipio de La Manzanilla de la Paz. En estos tres años he peleado y he velado para que en el presupuesto de egreso les sean asignados recursos para los sectores del campo, ganadería, cultura, salud, infraestructura, deporte, medio ambiente, salud, etcétera. Pero lamentablemente mis esfuerzos han sido nulos. Los compañeros legisladores que integran la mayor fuerza política se han encargado de que los recursos sean asignados solo para sus intereses políticos y no para el verdadero progreso y desarrollo de este país. Compañeras y compañeros, si bien estoy de acuerdo en que se apoye con becas a los jóvenes y se otorgue el apoyo económico a los adultos mayores, pero me pronuncio en contra de este presupuesto porque la triste realidad es que el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021 no está a la altura de las necesidades del pueblo mexicano. Y para concluir, no atiende a las necesidades urgentes del pueblo de México y de sus familias, detiene el progreso de los estados y municipios y lastima la esperanza, esa emocionada esperanza que todos teníamos y por la cual luchamos todas y todos los mexicanos. Que nos premie o nos castigue la historia y nuestras conciencias en un futuro. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias.